Bienvenidos RC No, 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 no me lastimes más Con palabras que no van al caso No, 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 no me digas que estás confundida No me agostes, no me insistas porque en este tiempo No, 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 no me mientas ¿Quién sabe con quién estuviste? No lo niegues No me llores Comprende que lo nuestro fue pasado Hoy vivo mejor sin tu amor ¡Gracias! No me lastimes más Con palabras que no van al caso No, no me digas que estás confundida No me agotes, no me insistas Porque en este tiempo no te amo No me mientas ¿Quién sabe con quién estuviste? No lo niegues No me llores Comprende que lo nuestro fue pasado Hoy vivo mejor Sin tu amor Sin tu amor Quiero unirnos Y RCB Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil